hola amigos cómo te va hoy traigo un tutorial de cómo conectar una llave un punto con una lámpara esto lo había pasado por alto entonces lo voy a hacer hoy acá tenemos la llave un punto una llave simple y el portalámpara y bueno y procedemos a conectar desconectamos acá el portalámpara abrimos perdón ahí ahí tenemos los dos contactos o sea los dos lugares para conexiones y acá están los contactos del medio y del costado para la lámpara entonces comenzamos vamos a comenzar con el cable de fase el cable de fase que va a ir en la parte del centro de la llave yo tengo pelado ahí lo ponemos ahí lo apretamos listo la parte fase ahí ahora necesitamos el retorno que va al al centro de la lámpara cable de retorno del centro de la lámpara vamos a utilizar este cable ponemos acá vamos a este lado colocamos colocamos apretamos también valió poner del otro lado pero bueno voy a sacar de acá pero lo mismo por el caso este tiene que ir al centro del portalámpara que sería éste abrimos ahí el tornillo para poder conectar perdón antes que poner esto buscamos el centro ahí está conectamos bien y por último nos queda conectar el neutro al portalámpara al que resta acá del portalámpara acá tenemos el neutro lo colocamos ahí perdón ahí falta pasar por acá yo utilicé este portalámpara pero vienen los otros que son este son exteriores y son para colocar en la pared o solo una roseta de madera de madera bueno lo ajustamos ahí armamos el portalámpara tiene una encastra acá ahí buscamos la otra parte y ahí ya estaría el circuito conectado repasamos un poco pasa el centro retorno sale va al centro del portalámpara y sale el neutro hacia afuera esa es toda la conexión ahí le ponemos un foco para probar ahí ya le puse el foco ajustamos un poquito damos vuelta la llave encendemos y apagamos una conexión muy simple conexión de llave de un punto conexión de una llave de luz y bueno y esto era lo que quería mostrarte en el día de hoy espero te haya servido como siempre te digo cualquier consulta házmela llegar y no dejes de compartir de suscribirte y acordate que siempre estoy aquí para traerte nuevos tutoriales muchas gracias